Bueno, acá estamos posta por posta. Miren esta maravilla que armamos acá en la producción, que armaron los chicos de la producción con Fío. Maroto. Maroto, Maroto, las chicas, Malena, todas. Todos. Trabajás un montón. Quiero que aprovechen y después busquen este contenido porque muy pocas veces se vio de esta manera. Primera posta, Fío. Vamos por la primera posta. Te pido la tablet hoy. Joaquín la usa siempre. Es verdad. Siempre la usa, no me la da. Joaquín la usa siempre, es verdad. Joaquín la usa siempre. Yo lo veo. ¿Sí? Vos a ver. Vámonos, cabelada. Parece que tuvieron... ¿Quién organizó las postas? Esto, toda la vida fue igual, ¿eh? Leuro, siento, bueno, vamos. Vamos. Pasan todas las casas, ¿no? Vamos, tengo el corazón acá. Entonces, de cada factor de riesgo, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de una cosa porque, fíjate que le dimos un programa a cada uno. Entonces, vamos a hablar de una cosa de cada factor de riesgo. Empezamos con hipertensión. Ya en el video contaron qué es la hipertensión y demás. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son los grupos de alimentos con más sal. Así que en esta mesa pusimos todos juntos para ir hablando de cada grupo de alimentos. Genial, tan fantástico. La primera cosa que te digo es, acordate que la sal de mesa, el salero, representa el 15% de la sal que vos consumís en tu casa. Pero el 80%, aproximadamente, de la sal que consumís en casa, está conocida como sal oculta. Están productos que ya compramos con sal. Entonces, nos enfocamos en eso. Y generalmente, ¿cuáles son? Los productos que tienen etiqueta. Exactamente. Que tienen etiqueta, entonces, después te voy a enseñar también a leer la etiqueta. Y acuérdate que la sal de mesa, una cosa es sodio, otra cosa es sal. Lo que vamos a leer en la etiqueta es el sodio, ¿sí? Entonces, vamos por cada una y si querés después vamos a ver las etiquetas. ¿Qué te parece? Dale, vamos por cada una. Entonces, panificados. Uno, anota. Panificados, tanto dulces como salados, tienen un montón de sal. Y cuando te digo panificado, te digo galletita, tostadita, grisin, media luna, galletitas dulces, todos los panificados tienen un montón, un montón de sal. Pan de salvado, todo, 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 hasta el que parece más bueno también. Excelente pregunta, porque muchas veces me dicen, pero si yo como pan de salvado. Claro. Claro, pero bueno, el salvado está hablando de que es integral, no está hablando de que no tiene sal. Entonces, lo que tenés que fijarte es la cantidad de sal, que ahora después les enseñé a leer cómo fijarte. Cómo la buscás. Después, primer grupo dijimos panificados. Vamos al segundo grupo. Quesos. Los quesos. Los quesos que tanto nos gustan a los argentinos. Y somos queseros y paneros, porque todos te dicen, sí, como pan y queso. Entonces, los quesos tienen muchísima sal. Antes de que termine después, voy a controlar la presión, a ver quién se puede comer el sándwich de salami y queso. Acá ya varios lo pidieron. Escuché que ahí atrás los pidieron el sándwich de salami y queso. Entonces, quesos. Los quesos tienen muchísima sal. Los fiambres, los embutidos, tienen muchísima sal. Así que dijimos panificados, quesos, fiambres y embutidos. ¿Qué pasa? Primero broma me dijiste que yo soy levemente hipertenso. No, no, no. Vos dijiste, yo soy levemente hipertenso. Y dije, le encanta decir que es leve. Yo no lo dije. ¿Me acuerdo? Mirá. Está grabado, pero es mal. Entonces, dijimos panificados, fiambres y quesos. Después, algo muy frecuente, cuando has un cumple que encontrás o que tenés en la alacena, los snacks. Los snacks tienen muchísima sal. Te das cuenta porque después de comerlo tenés un aceite terrible. Entonces, también, todos los snacks. Palitos, papitas, mani con sal. Todos. Muchísima sal. Y había una publicidad que decía, papas bien saladas. ¿Te acuerdas? Bueno, estos son muy saladas. Realmente reales. Tené media hora de la tarde. Sí. Porque no puedo. Después, ahora, en invierno, ¿quién no le gusta tomar una sopita? Claro. Entonces, sopitas. Pero que uno dice, me llevo una sopa súper sana, es práctica, me la tomo y sigo trabajando. Exactamente, lo dicen todo el tiempo eso. A ver, tiene una cantidad de sal impresionante. Sí. Entonces, tiene muchísima, muchísima sal. Tanto esto como los calditos. Los calditos también, ojo, porque no solo es las sopitas. Yo tomaba en el consultorio, tomo sal, entre paciente y paciente, me tomo un caldo. Claro. La señorita, la señora, llegó hoy y me sacó todos los caldos del consultorio. Me parece que una persona con hipertensión leve, ¿leve? Debería todos los días tomar una sopita de sobrecito. Mucho. Ahora después les voy a enseñar, pero después, mirá, después nos fijamos cuánto tiene. Sí, dale, vamos. Aquí se tomamos. Bueno, entonces dijimos, después, generalmente todos los congelados, lo que vos decís, uy, me como esto que es re saludable. Sí. Es verde, por empezar. Bueno, generalmente estas cosas suelen ser prefritas y además tienen muchísimo contenido de sodio. Así que los congelados, ojo, los que son esas, las patitas, las milanesas, las hamburguesas, todos los que son así procesados, tienen bastante contenido de sodio. Algunos enlatados. Otra cosa que uno dice, pero esto es re saludable, me como una latita de atún. ¿No? Estoy comiendo pescado. Bueno, ojo, la persona es con hipertensión porque tiene muchísima, muchísima sal también. Muchísimo sodio. Y después, condimentos. Eso es verdad, los condimentos son mucho, muchísimo sodio también. La lata de atún, perdón, Fío, la que es al agua también. Excelente también esa, porque esa también. Porque es más sal. La que es al agua, a ver, la que es al agua y el aceite, tenemos las dos opciones. Generalmente la del agua tiene un poquito menos de sodio, pero igual tiene mucho sodio las dos. Vos mostraste acá latas que no tienen sodio, ¿te acordás? De la merluza. Exactamente, hay de merluza, también hay de atún con bajo en sodio, hay de cabala bajo en sodio. Así que hay opciones, simplemente hay que buscarlas. Todo esto que te nombre, decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Pan lo conseguimos bajo en sodio, así que buenísimo. Sopita, la hacés en casa, casera, está solucionado. Condimentos, no hace falta de condimentos, con eso. Atún lo podés conseguir bajo en sodio. Los fiambres es medio dificultoso, porque... No hay fiambre bajo en sodio. Exactamente. El queso sin sal hay. Hay queso sin sal y hay algunas marcas que son muy ricas, así que después si quieren me preguntan por Instagram que les paso los tips. Los snacks es complicado. Sí. Preguntas a Fío, Tartaglion en Salud y todo el resto a Médicos de Familia S9, pero preguntas a ella en Tartaglion en Salud lo que deseen. Bueno, sigamos, Fío. ¿Les parece que les enseñé a leer la etiqueta rápido? Aunque sea para que lo puedan manejar ustedes en casa. Sí, importantísimo, importante. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, yo te puedo decir todo esto, pero yo no voy con vos al súper. Tantas marcas, qué difícil encontrar qué comprar. Entonces, es fácil. Vamos a la etiqueta, te pones los anteojos porque letra chiquita, ¿no? O una lupa. verdad. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Primero, fíjese arriba que me habla de porción. O sea, ojo, que yo lo que voy a leer abajo es de esa porción, no es del total. Entonces, eso es importante. Y te podés fijar de dos maneras. ¿Vieron la última, última columna que dice BD, porcentaje BD, la última columna? Sí. Y dice dos, bueno. Para que sea algo bajo en sodio, el valor diario tiene que ser menor al 5%. Menor a cinco. Esa es la forma más fácil de fijarte. Hay formas más complicadas, pero para hoy, y que sea sencillo, fíjate que donde dice porcentaje BD de valor diario llega menor a cinco. Esta opción dice, por ejemplo, dos. O sea, esta era válida. Fijémonos si quieren la sopita de papá. A ver, la sopita de papá le quedó. A ver, esta, uy, justo mirá, esta es, esta que trajeron es baja en sodio. Ah, vieron acá, hay una baja en sodio. Muy bien, Malena, gracias. Pero esta no, esta es otra opción de sopitas. Y esta, por ejemplo, el valor diario, ¿tenés la tablet? El valor diario de sodio es de 27. No. Valor diario de 27 y fíjate que dijimos menos de cinco. Exactamente, menos de cinco. Entonces, esta nos repasamos. Si quieren, nos fijamos en el atún. Dale, el atún. El atún, que nosotros decimos, bueno, te liquida. Es hiper saludable. Paren que esto, les dije que era chiquito. Valor diario de sodio, estoy llegando. Este está bastante bien. 5% tiene. Es importante que esto, si sos hipertenso, siempre tenés que controlar, no agregarle sal a la comida, pero si sos hipertenso, es importante que mires todo esto, que lo mires realmente, si sos hipertenso. Si no, o sea, con moderación, con gusto y dando placer, lo podés comer, un queso, un salame. Pero si sos hipertenso, tenés que tener mucho control. Y también, si tenés hipertensión, y por ejemplo tenés un cumpleaños que hay de todo un poco de esto, bueno, disfruta del cumpleaños, a menos que tu médico te lo haya restringido, disfruta tu cumpleaños, disfrutalo, y después, al día siguiente, volvés a tu alimentación baja en el sodio y eliminás ese sodio. Toma el corazón, le sacamos la sal. Vamos ahora. Bueno, esta aposta, fíjate cómo estás vos, a ver si va a tu checklist de modificar. Vamos a la siguiente. ¿Qué vas a cambiar de esta aposta? A pensarlo, ¿qué vas a cambiar? Yo voy a dejar de comer sopa, así que vamos. Y se marchó. Llegamos a la segunda aposta. Acá podemos apoyar el corte, tenemos lugar en esta mesa. Tenemos lugar. En esta mesa tenemos lugar. Bueno, entonces, ¿en esta mesa qué dijimos? Bueno, vamos a algo sencillo de hablar de sobrepeso y obesidad. El exceso de peso afecta al 60% de los argentinos. Exacto. O sea, que es un factor de riesgo muy frecuente, muy frecuente en Argentina. ¿Viste que vos decís, pero tengo grasa acumulada? Hay gente que se la acumula en la cadera, otra que se acumula en la panza. Hay dos tipos de formas de acumular la grasa. Entonces, hoy te vamos a enseñar a, que ya lo vimos acá, me parece, alguna vez, vos lo enseñaste, cómo medir el perímetro de cintura. ¿Y por qué me interesa medir el perímetro de cintura? Viste que hay dos tipos de, tenemos la pancita, que es la acumulación de... Qué buena placa, fío. Muy buena. La acumulación de grasa tipo manzana y la forma que uno acumula en la grasa, que es en caderas, muslos y demás, que es forma de pera, que se caracteriza así como manzana y como pera. ¿Vos querés tener manzana o pera? Ensalada de fruta. No sé, doctor, qué decirte. Una ensalada de fruta, está perfecto. Saludable la ensalada de fruta. Entonces, bueno, entonces lo que tenemos que fijarnos es, ¿qué tenemos? Exceso de peso acumulada en la grasa en forma de manzana o en forma de pera. Y si tenemos exceso de peso, ¿no? Capaz que no tenemos ninguno. Entonces, si tenemos acumulada en la panza, se asocia más a enfermedad cardiovascular, a hipertensión arterial, a colesterol elevado y a diabetes. Entonces, la pancita, como le decimos, la panza, la grasa acumulada en la panza, tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Vamos a medir la medida. Vamos a medir la medida. ¿Cómo se mide? Primero, explicar cómo se mide, ¿no? Yo me voy a poner... ¿Yo? ¿O vos? No, vos sos muy flaquita. A mí ponés... Vamos. Entonces, para que vos te midas en casa. Agarrá un centímetro como el que usás para coser, si es que cosés o si tenés alguno y a medir la panza. ¿Cómo se mide? Generalmente dicen, bueno, a la altura del ombligo, pero es complicado porque hay panzas que son caídas. Entonces, a la altura del ombligo no sirve. ¿Te tocas la última costilla? ¿Buscamos última costilla? Bueno, también. Hay que buscar la última costilla. ¿Qué pasa entre mis hijos? ¿Qué pasa? Entre mis dos hijos me van a matar, amigo. Última costilla y el huesito de la cresta ilíaca. Recalculando. El huesito de la cresta ilíaca hasta abajo, que es, podemos decirlo de la cadera, un punto medio entre esos dos huesos. Entonces, ¿te parece? ¿Pasamos? Dale, che, que el otro día me vi otro hermano, estaba bien. ¿No voy? ¿No voy? ¿Vas qué? Por la otra escalera. Entonces, robó. Acá, perfecto, pasamela bien. Entonces, ¿qué pasa? Parado derecho, tranquilo, relajado, expirando normalmente, no hace falta meter panza, y entonces, perfecto. 40 centímetros. Perfecto. Entonces, nosotros dijimos, bueno, mayor a 102 centímetros. Muy bien. Ahora la vamos a mostrar, pero, él quería ver si estaba probado. A ver si me va. Se ve que el tai chi está ahí, Fernando de los Viernos, y está dando mucho efecto esto. Mayor a 102 centímetros en hombres, mayor a 88 centímetros en mujeres, se asocia con mayor riesgo de lo que mencioné recién. Ojo, ojo que en diferentes etnias cambia. Entonces, cambia en diferentes etnias el centímetro. ¿Cuánto tengo ahí? 97. Vamos, sacale una foto a esa placa y hacelo en casa, y si tenés más de 102, ver en el hombre, y si tenés más de 88, la mujer. Sacá foto ahí, ¿qué hay que hacer? Si tenés eso, nada, hablar con tu médico, no te vuelvas loco, pero ojo que algunas etnias cambian en Europa, en Asia, cambian los centímetros, así que ojo, que no hay que ser tan estricto. Vamos para allá, vamos a la tres, la posta. Uh, esta me encanta. me encanta, me encanta acá. Acá, tercer posta, bueno, como venís anotando, fijate, tercer posta, llegamos, actividad física. Actividad física, toma, tené el corazón, vamos a ver, mira qué buena imagen. qué es lo que mejor te puedo decir, bueno, qué se recomienda hacer para mejorar el corazón, qué actividad física y qué hacer. Lo primero que te digo es, no te vuelvas loco con estos minutos que te ibas a ir por hacer por semana, pero lo que se recomienda son 150 minutos de actividad aeróbica, moderada, por semana. Es decir, ¿qué es esto? Ejercicios aeróbicos acuáticos, baile, ámbito social, hacer jardinería, algunas actividades que las puedes hacer día a día. Entonces, 150 minutos aeróbicos, moderados, por semana. O, 75 minutos más intensos, como por ejemplo, correr, saltar la soga, nadar, o una combinación de ambos. Y lo que se recomienda también es, hacer actividad física que fortalezca a nivel de músculo. Estos son pequeños tips que vos vas tomando en cada uno. Hicimos la sal, pasamos su obesidad, pasamos su actividad física. Fijate cuál a vos te puede servir, cuál te calza el saco, a cuál tenés que empezar, cuál no te gusta, cuál es el lugar que tenés que hacer un pequeño gran cambio. O lo haces en alimentación, luego lo haces en el peso, o decís, esta te sirve para todas, porque va a ayudarte al peso, a la presión, y ya pasamos por la tercera, a la presión, la tercera. Exactamente. Pero yo digo, no te asustes con estos minutos que te dije semanales que tenés que hacer tranquilo. Lo importante que es que arranques, que hagas algo que te va bien, empezá a moverte de a poco, empezá de a poco, gradualmente vas aumentando, poné objetivos, es decir, bueno, los martes a esta hora yo hago esta actividad, y es tan importante como ir a trabajar. Esa hora es para mí para hacer actividad física. Te cuesta solo buscar amigos, buscar compañía para hacerlo y disfrutalo. Nosotros acá los viernes con Fernando hacemos mucha actividad para vos que estás en casa, tenés más de 50, 60, 70, 80, y hasta 90, que recibimos muchos mensajes. Tenés que incrementar de a poco, lo haces en tu casa, lo haces con las botellitas, lo haces hasta en la cama. Te bajás antes del sub, te caminas un poco más, sumas pasos. Ese tipo de cosas. Tenemos en las redes cómo tiene que ser la zapatilla, cuál te tenés que comprar, le damos mucha importancia a la actividad física, pero despacio, tranquila, tampoco quiero que seas un corredor de maratón, sino que cuides tu corazón, que para eso no que seas un corredor de maratón, que cuides tu corazón, esa es la idea. Empezá a moverte si no lo haces y si no, de a poquitito. A aquel me encanta, a aquel hemos trabajado un montón en esta aposta. ¿Vamos a otra aposta? Vamos a esta aposta. ¿Qué pasa? A ver, tengo miedo de tirar algo. Claro, apostas. Cuarta aposta. Fijate en tu checklist. Esta la tenés que hacer o ¿conocés a alguien que fume? ¿Fumás? ¿Querés dejar de fumar? Esa es la pregunta más importante. ¿Vos querés dejar de fumar si fumás? ¿O conocés a alguien que fume y quiere dejar de fumar? Hoy lo que te voy a contar es no es lo que hace mal. Vos ya sabés lo mal que hace fumar, sabés que te puede provocar, porque si no lo sabés te lo dice la cajita, te ponen fotos que asustan un poco, o sea que ya lo sabemos. Entonces, lo que te voy a contar son los beneficios que te dan dejar de fumar. Antes de eso, quiero, Fío, te vamos a mostrar una campaña que emite... Mirá las imágenes, mirá este corazón, mirá este corazón, cómo se pone cuando fumás. Cuando fuma un amigo, cuando fuma un vecino, cuando te fuman en un restaurante, cuando fuman afuera, cuando fuman en la calle. Por eso esta campaña, nosotros tenemos un algo muy personal con el tema del cigarrillo y trabajamos muchísimo, toda la familia. Míralo. ¿Sabías que el tabaco causa más de una de cada diez muertes por enfermedades del corazón? ¿Y que respirar el humo del tabaco ajeno causa infartos de miocardio y accidentes vasculares cerebrales? ¿No? Bueno, tampoco eres el único que no lo sabía. Cientos de millones de consumidores de tabaco no saben que causa enfermedades del corazón, pero ahora tú ya lo sabes. Protege tu corazón y elige salud, no tabaco. Mirá cómo quedó ese corazón. Mirá ese... Y el concepto es como te va a hacer fío ahora. Nunca es tarde para dejar de fumar. Nunca es tarde para dejar de fumar. No me desarmen las postas. Son todos iguales, mis hijos. ¿Viste? De cuenta, al otro le toco algo y se enoja. Le toco algo y me lo toco. Pero porque queda linda. Bueno, lo voy a buscar. Entonces. Si no me va a retar. No, lo linda que las armaron. Bueno, a ver, tal cual. ¿Vos querés dejar de fumar? Este es el momento. Porque además siempre va a ser no, ahora no, porque tengo tal cosa, no, porque voy de vacaciones. No, siempre es excelente momento para dejar de fumar si es que querés dejar de fumar. Entonces, ya te dije, ya sabemos lo que hace. Hace mal. Hace muy mal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué? ¿Qué nos hace bien? Dejando de fumar, ¿qué modificamos? Uno, primer paso, corazón y pulmones. A los 10 años, más o menos, ya tenemos el mismo riesgo que el que nunca fumó. Y paulatinamente vamos recuperando ese riesgo, no es que recién lo tenemos a los 10 años. Entonces, vamos recuperando nuestro riesgo cardíaco y pulmonar. Al principio, la primera semana, la primera semana ya volvemos a sentir el gusto a las comidas y recuperamos el olfato. He tenido pacientes que me han dicho, ahora le siento el perfume del shampoo a mis hijos. Que antes uno sentía, sí, de verdad que antes uno sentía, bueno, vas a sentir los buenos y malos olores, todo, obviamente que todo recuperás. Entonces, empezás a pensar que ese humo es un humo constante en la cara, en las papilas gustativas, en las terminales nerviosas de la nariz que se van quemando, pero rápidamente, a la semana se recuperan. Entonces, eso lo recuperás tan rápido. Esto me lo dicen los pacientes siempre, que se sienten encadenados porque cuando fumás decís, bueno, me voy de viaje y tengo que llevarme cigarrillos. Estoy en una fiesta, tengo que salir afuera porque ya adentro no se fuma. Me siento, me estoy por acostar y estoy pensando, me quedan para mañana cigarrillos. Entonces, están encadenados continuamente y la sensación de libertad, de dejar de fumar, que sienten, me la repiten siempre, es hermosa. Como que se liberaron. Dejas de depender de algo. Dejas de depender. La capacidad que recuperás para hacer actividad física es impresionante. Al principio, y muy rápido, capacidad respiratoria, eso lo recuperás a las días. Días ya te sentís mucho mejor para hacer actividad física. La plata que te ahorrás. El otro día me dijeron que los que están saliendo ahora están carísimos. Y yo lo que le digo a mis pacientes, si vas a dejar de fumar, juntá esa plata que fumarías por día, por semana, juntala para vos. Y al tiempo, al mes, al año, usás esa plata para disfrutar algo, para felicitarte. Ándate a algún lado, disfruta de un día de spa, lo que quieras, pero disfrútalo para vos. Felicitate. ¿Sabés qué? Esto que está diciendo los beneficios. Hay tratamientos para dejar de fumar. Hay herramientas para dejar de fumar. Fierro tiene muchísima experiencia. La pandemia creo que trató, no sé qué cantidad de gente. Como 300 personas vivimos en pandemia. 300 personas para dejar de fumar el primer año. Y los logros se hacen rápidamente. Por eso, estos beneficios los podés lograr. No es imposible dejar de fumar. No, siempre se puede, siempre es posible, tenés que quererlo. Y si vos no podés solo, tenés que buscar ayuda. Porque encima, ahora hay herramientas que aumentan el éxito para dejar de fumar. Entonces, se puede, se puede. Si tenés a alguien cercano que fuma y quiere dejar de fumar, decíle que se puede y que puede recuperar muchísimas cosas. Y por último, que no menos importante, yo le digo, ¿cómo recuperás rápidamente pelo, piel y dientes? Y digo, si te cambia eso tan rápido, fíjate cómo cambian tus órganos adentro. Es verdad. Vos sabés que yo, hemos visto mucha gente que fuma y tiene los labios de un color. ¿Qué tiene ese labio de ese color? Deja de fumar y le cambian los labios. La voz. La voz. Le cambian el color de la cara. Por eso es tan importante. El mensaje final de esta aposta, Fío, es que esto tiene solución. Podés dejar de fumar. Hay tratamientos, hay herramientas y solamente si con este momento logramos que vos pienses comer con un poco menos de sal, ver si podés bajar un poquito de peso si estás elevado, hacer actividad física. Arrancar a moverte. Y si alguno que usted está allá pensó en dejar de fumar o ayudarlo a alguien, estamos cumplidos. Mira, cuando hicimos el día de dejar de fumar acá, hay un montón de gente que nos escriben que dejaron de fumar ese día. Así que se puede. esta me encanta, es un juego. Lo guardé. Lo guardaste. No te olvides la aposta. La aposta. Vamos por acá. Pasamos el corazón. Pasa el corazón a otra aposta. Mira, pasa acá a otra aposta. Vamos. Esta aposta la combiné. Son dos cosas muy importantes pero las puse juntas porque la puse bajo el lema de conocé tus números. ¿Qué quiere decir? Tenés que, no hace falta que lo sepas de memoria, obviamente, pero conocé tus números quiere decir que te hayas evaluado tu colesterol y tu glucemia en sangre para ver si tenés diabetes y tenés colesterol elevado. ¿Se acuerdan que hace un tiempito hablamos de los barquitos, de todo un poco habíamos hablado. Habíamos hablado de lo que era el colesterol, lo que eran los triglicéridos, que viajaban en barquitos. Entonces, hoy los pusimos como representativo y le robé esto a Joaco para que me represente la diabetes para medir la glucemia. Entonces, ¿qué te puedo contar de esta aposta? Yo sé que les encanta saber qué valores son los normales y cuáles no, así que vamos... Pará, estos son los malos... No quise rearrancar con esto porque esto era gravísimo. Estos son los malos, estos son los buenos y estos son los súper malos. Exacto. Esto es LDL, HDL y APOA. Y lipoproteína A. Sí. Entonces, esto es lo que te piden generalmente en el laboratorio. Te piden triglicéridos, LDL, colesterol malo, HDL, colesterol bueno y lipoproteína te la pueden pedir una vez en la vida o si tenés elevada la pueden pedir para control. Buscá en las redes de FIO o en nuestras redes esto porque es fantástico. Ya está explicado paso a paso. Paso a paso está explicado. Pero vamos con esto, FIO. Entonces, lo que quería contarles hoy son los valores para que tengan en cuenta y cómo, qué cambios puedo hacer para mejorar tanto mi diabetes si tengo diabetes y mi colesterol haciendo cambios además de tomar la medicación si está indicada, ¿no? Obviamente. Entonces, lipios en sangre, ¿cuáles son los valores normales? El colesterol total tiene que ser menor a 200. El LDL, que es el malo, el barquito rosa que dijimos recién, es variable en función de tus factores de riesgo y tus antecedentes. Entonces, varía. Lo que podemos decir que tendría que ser menor a 100, pero ojo, no te quedes con ese número que te lo diga tu médico ya que eso puede variar. El HDL, el barquito verde, que es el bueno, tiene que ser mayor a 50 en mujeres, mayor a 40 en hombres. Es protector, es antiinflamatorio, así que ese lo queremos alto. Y los triglicéridos que tienen que ser menor a 150. Quiero que estás en casa, le saques una foto al televisor con esta placa que acaba de poner Oscar ahí, sacale una foto porque estos son los valores. Esto del colesterol. Sí. De lipios en sangre, en realidad. Y los valores de glucemia. También foto acá. Estos. Hablemos de cuáles ya tenés diagnóstico de diabetes. Te parece? Vamos a la última columna que habla de diabetes. Si tenés la glucemia en ayunas, mayor a 126. Si tenés la prueba de tolerancia a valor a la glucosa, mayor a 200. Y si tenés la hemoglobina glicosilada, mayor a 6.5. Marcas el... Marcas el... En este país no se usa tanto la glicosilada. Los dos que usamos principalmente para decidir son en ayunas, que es el primero, acá, ahí se los marque bien, pasa que justo es rojo. Y la tolerancia en ayunas, ayunas de 200. Entonces son los valir... Ah, mirá, no sabía ese dato. Me cambiaste el color. Digno. Ahora se dio. Entonces, esto es para diagnóstico de diabetes. Normal es la primer columna. Importante lo que acaba de marcar Fío, 126. Porque esto lo preguntan muchísimo todos los televidentes. Arriba de 126 es diabetes. Arriba de 200 la... Prueba de tolerancia la glucosa. Y esmoleumina de glucosilada arriba de 100.5. Y esto cambió. Nuevo esto. Claro, para que sea normal tiene que ser la glucemia que te hacen habitualmente en el laboratorio, te nombro esa porque es la que te van a pedir, menor a 100. Pero tranquilo, no te vuelvas loco si ves que tu laboratorio está un poquito alterado, háblalo con tu médico y seguí las siguientes recomendaciones para bajarlo antes de ver a tu médico. A ver. Entonces, si vos tenés un peso saludable o tenés un poquito de exceso de peso, bajar de peso te va a ayudar Hacer actividad física de forma regular que ya pasamos esa posta también te va a ayudar a mantener bien el colesterol y alejarte de la diabetes. Alimentación saludable que ya vamos a llegar a esa posta también te va a ayudar un montón. No fumar. Pasamos la posta también. Fumar te aumenta el riesgo y te altera el colesterol y la glucemia. Y no dejar de tomar la medicación. Si un médico te indicó medicación pasa mucho con la del colesterol que te dicen no, me terminé la caja y la tomé más. No. Igual si todo. No abandonar. No abandonar. No abandonar. Sin que te lo diga tu médico. Extraordinario. ¿Posta terminada? Una, dos, tres, cuatro, cinco a la sexta. ¿Cuántas de las cinco llevas anotadas? Hay que preguntarlo. Anotá. ¿Cuál es la que te calza a vos? Y esta les calza a todos. Mirá. Te lo viste la posta. Esta es muy dura. Esta es muy dura. Esta es muy difícil. Esta es difícil. El descanso. Le robé la almohada a Sara. Porque me pareció que representaba bien. Como quería descansar. Bueno, descanso. Qué importante es descansar bien y qué mal descansamos. ¿No? Realmente, sí. Qué mal descansamos. Entonces, lo primero que tengo que decir es cuántas horas dormís por noche. ¿Cuántas horas dormís por noche vos? Yo duermo bastante bien. Estoy bien ordenado. Tres, cinco, seis. Poco. 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 ¿Vos? Vos sos madre. Sí. Este año se me está complicando, pero si no, intento siete. Trecen. Me pongo el reloj del celular para que me avise ya la hora de dormir para que ya cumplir las siete, ocho horas. Sí, el mensaje también acá decimos que queremos empezar a acostarte un poco más temprano. Para nosotros es muy importante eso. Cená un poco más temprano. Viste, los argentinos estamos acostumbrados a cenar tarde. Súper tarde. Tratá de cenar más temprano. Aguantá un cachito y acostate, pero tratar a las diez de estar en el sobre, digamos. Exactamente, sí. Le pido generalmente. ¿No? No pretendas. O voy a intentar a las diez de estar. Claro. Claro. Ahora, no intentes, por ejemplo, ahora de golpe decir no voy a dormir ocho horas de golpe. No sé si no, pero arrancás como decir bueno, voy a comer un poquito más temprano para acostarme un poquito más temprano. Hicimos un programa muy especial sobre el tema del insomnio y los trastornos del sueño porque lo vamos a seguir haciendo. Ronquidos también hicimos. Ronquidos. Vamos a seguir haciendo el insomnio y el trastornos del sueño porque este es un factor de riesgo y hoy sabemos que es un factor de riesgo muy, muy fuerte para el corazón. Si no dormís bien, si no descansas bien, no te sentís bien. No. Te aumenta riesgo de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de colesterol y te aumenta al otro día cómo te sentís. Uno está como si hubiera, viste, se equipara a haber tomado. Ahí lo marcás, fíjate, marcalo. Vamos viendo, te voy a dar tips para que duermas mejor. Eso, me encanta. Tips para dormir mejor. Un checklist, decime, yo a mis pacientes como dicen, descanso mal, quiero que me des algo para tomar para dormir. Bueno, espera. Claro. Espera. ¿Estás haciendo estas cosas bien? Vamos al checklist. A ver. ¿Te estás acostando regularmente todos los días a la misma hora y te levantás a la misma hora? ¿Tenés tu rutina regular de sueño para acostarte y levantarte? Sí. ¿Sí o no? Aprobado, entonces. Sí, pero tarde. Claro. 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 Después, ¿estás en un ambiente cómodo para dormir? ¿Qué quiere ser un ambiente cómodo? Un lugar fresco, oscuro, sin luces y tranquilo. Cada posta que vamos pasando y Diego va pasando, si le podés sacar una foto y enviársela, te queda después porque son consultas que tenés y sabemos que lo hacen porque me dicen las personas que lo toman y les sirve. O sea, en vez de anotártelo en un cuaderno, anotátelo también, pero sacale foto. El cuaderno, sí, del check-in, por favor. Entonces, ¿tu habitación es cómoda para dormir o tenés la tele prendida, la luz prendida, dormís con la ventana abierta? Entonces, ambiente oscuro y fresco y tranquilo. Después, evita usar pantallas al menos una hora antes de acostarte. Y esto incluye todo. Tele, celular, computadora, todo. Si te cuesta dormir, dormir, te sugerimos que hagas esto. Sé que es muy difícil este íter, muy difícil, pero tratá de intentarlo. Cuando estás con pantallas, tu cerebro lo que entiende es que es de día. Entonces, no se está preparando para ir a dormir. Está preparando para el alerta de ver qué está pasando de día. Entonces, dejá las pantallas una hora antes. Inténtalo. Quizás esta checklist arrancó con algunas de a poquito y vas modificando de a poco. Reducir el estrés antes de acostarte. Si vos ves el noticiero y te estresa muchísimo, muchísimo, bueno, intentá no verlo a la noche o lo que sea que te estrese. Evita hacer ejercicio vigoroso las horas antes de dormir. Hacer un ejercicio tranquilo o hacerlo más temprano. Y intentá no consumir café las dos o cuatro horas antes de acostarte. Y otra cosa que es importante, evita ingestas copiosas muy grandes y tomar mucho líquido o alcohol a la noche. ¿Por qué? El alcohol te dificulta para dormir, pero además el líquido porque hace que vayas al baño y te despiertes muchas veces a la noche y descansás peor. Mirá, todos estos que te estábamos consejos que estamos dando, tratar de tomarlos. Por ahí no los podés hacer hoy, podés empezarlos. Ni todos juntos. Pero los podés empezar a pensar, que eso es un poco la idea. Te estamos diciendo cada uno, pero un pequeñito, un poquito que puedas hacer con eso es suficiente. Vamos porque ya tenemos, se nos va el programa. Vamos rápido. No, no. Alimentación. Este es súper importante. Alimentación. Pero decís, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comer? Bueno, te voy a dar a grandes rasgos qué te hace bien el corazón. A grandes rasgos qué es lo que te hace bien el corazón. Bueno, vamos viendo. Que tu alimentación tenga prioridad de cereales integrales y alimentos integrales. Si tú de comer pan o cereales, elegí que sean integrales. Comer legumbres, frutos secos, semillas, que hacen muy bien. Hablamos mucho de los pescados. Los pescados, excelente opción. Si podés dos veces por semana, mejor. Si no sos de no comer, bueno, arranca con una vez por semana, pescados. Si podés elegir los de omega 3, que tiene más omega 3, mejor todavía. Esta te falta. Nosotros somos militantes del agua y de las frutas. Y el consumo de frutas. Trabajamos muchísimo con esto para que consumas frutas. Porque bueno, sabemos que si predomina lo vegetal sobre el resto, es mucho mejor. Exactamente. Queda lo siguiente. Frutas y verduras siempre es una excelente opción. Y si tenés que elegir una bebida para tomar, que sea agua. El agua siempre es la mejor opción. Es verdad. Siempre es la mejor opción. Con lo que me preguntan mucho es ¿y soda? También vale. Agua o soda. Qué rica la soda. La soda es muy rica, sí. Y lo que tenemos que evitar son productos ultraposesados y alimentos ricos en sodio, ricos en azúcares. Eso es lo principal que tenemos que evitar. Así para grandes rasgos, para que te lleves un general. ¿Te parece bien? Vamos a la última. Uy, ¿qué tiene? No, el corazón. Ay, la posta tiene. No. Y vamos a... Este es muy importante. Súper importante. Está último, pero no porque es menos importante, sino porque había muchas postas. Entonces, ¿te acuerdas que hablamos que las cosas negativas afectan a tu corazón? Así como el estrés, la angustia, el pesimismo. Todo eso afecta a tu corazón. Bueno, las cosas positivas también son beneficiosas a tu corazón. Ser positivo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Te voy a dar tips. ¿Qué podés hacer para si te sentís muy estresado o si estás angustiado o sos pesimista? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué te parece? A ver. Esto es recomendación. A ver si... ¿Qué puede ayudar? ¿Qué está demostrado? Psicoterapia o terapia cognitivo-conductual es una buena opción si vos te sentís muy estresado o angustiado. Pedir ayuda. Siempre pedir ayuda es una excelente opción. Practicar meditación, yoga u otras técnicas que te ayuden a relajarte. Tai chi. Tai chi. Tai chi que... ¿Sabés que el otro día una paciente me dice empecé tai chi porque no era el programa? Claro. Está enganchadísima. Así que, tal cual, prácticas que te ayuden. Pasar tiempo con amigos y familias. Momentos de ocio para disfrutar con amigos, familias, cosas que te gusten. Dormir lo recomendado, como dijimos anteriormente, hacer ejercicio y encontrar un pasatiempo que a vos te guste. La verdad que quiero que esto es para nosotros muy importante. El ocio. Si vos tenés esa pelota en la boca del estómago que no te está haciendo vivir bien, si tenés esa bola de angustia, de tristeza, te pedimos que consultes. Y ahora le voy a pedir, vamos a caminar una por una hasta allá. Tenemos el checklist para el programa. Estamos en el checklist, dale. Bueno, agarra ahora sí tu librete y vamos a ver el checklist de todos estos que hablamos. ¿Cuáles tenés que ponerle un tic? Hipertensión. ¿Le ponés tips? ¿Le ponemos tic o le ponemos tic? Si querés vamos por allá. Vamos, venimos pasando. Vení, vení, vamos que nos va a matar. Por eso, por eso, por eso, por eso. Te dejo acá. Es hipertensión. Acá, hipertensión, ¿le ponés tip o le ponés? Claro, le ponemos tic o le ponemos tic. Vamos a esto, mira, ¿tips o no tic acá? Ni el quesito, qué sé yo, sí, bueno. Sí, ¿hay que modificar algo? ¿Podemos modificar algo o lo modificamos? No se agarra ningún queso, ¿eh? Vamos, segundo. ¿Lo querés vos? ¿Sobrepeso u obesidad? ¿Tenés un poquito de sobrepeso, un poquito de exceso de peso? Bueno, le ponemos tic o no, vemos si podemos modificarlo o no. Pequeños, grandes cambios, no queremos todo el golpe. De a poco, de a poco, no te asustes, lo podés incluir de a poco. Actividad física. Estamos haciendo actividad física, nos estamos moviendo, ¿cuántos pasos haces por día? ¿Es menos de 4.000? Bueno, fíjate si podemos aumentar un poquito eso. ¿Fumás? ¿Querés dejar de fumar? Siguiente paso del checklist. Nunca es tarde para dejar de fumar. Buenísimo. Y siempre es buen momento. Siempre es buen momento. Es verdad. También. Colesterol y glucemia. Colesterol y diabetes. ¿Cómo está tu laboratorio? ¿Conocés tus números? Si no los conoces, es buen momento para que los conozcas. Sarita, la voy a sentir a Sarita. Sarita. Dale. Bueno, ¿descansás lo suficiente? ¿Descansás lo recomendado? Este es muy duro, este es muy difícil. Este es muy difícil, pero se puede, se puede hacer, que eso es importante. Sí. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo te alimentás? ¿Podemos modificar algo? ¿Te alimentás bien en la semana? Fíjate eso. ¿Y hacés cosas que te hagan bien? ¿Cuidás tu salud mental? ¿Hacés cosas para divertirte, para el ocio, para estar bien? Muy importante, Fío. Te felicito, no tenemos más lugar, pero hay uno, está prácticamente todo. acá el tema de la soledad, es muy importante, que va un poco acá, por eso lo incluyo, y no es estar solos, que está bien, sino la soledad. Esta vez, la trabajamos mucho los martes, con Analia Carril. Yo creo que es un programa, que debe quedar, para la semana del corazón, y que debe repetirlo, lo podés ver en YouTube, pero realmente, repasamos todo. Fío, te felicito, una maravilla. Un brujo. Pero, te felicito.